Hola, me llamo Marta, toco la trompa, llevo más de media vida tocando. Yo empecé en el mundo de la música prácticamente siendo un bebé. Mi madre llevaba a mi hermana al conservatorio y yo iba con ellas. Yo no hice la prueba de acceso al conservatorio porque mi hermana confundió el día por la hora y la hora por el día. Y nada, pues yo me quedé con los instrumentos que nadie quería. Y bueno, ahí elegí la trompa. Que ya desde el principio es como que lo tenía claro de decir, no, yo me quiero dedicar a esto porque yo lo que disfruto estando en un escenario o tocando la trompa, creo que no lo disfruto con otra cosa. Para mí eso es lo más. La trompa es el instrumento más enrollado de la orquesta, eso está claro. Para tocar la trompa intervienen ambas manos. Con esta sujetamos, aparte de la boca, de la embocadura y el aire. Y también esta mano es muy importante, puesto que podemos afinar con ella. También estas bombas, las generales, que son con las que afinamos, pero también afinamos con estas. Y esta, que bueno, estas sirven más o menos para compensar. O sea, yo puedo tocar... La trompa natural, lo puedo hacer tocando con la trompa en si bemol. La trompa, desde Bach, ha estado en la orquesta, en los conciertos de Brandenburgo, etc. En las sinfonías muchas veces no hay trompetas, no hay trombones, pero siempre hay trompas. Aportar esa versatilidad con el timbre. Schumann dijo que la trompa era el alma de la orquesta. Pega muy bien con todo. Se puede adaptar a un pasaje con las cuerdas, a un pasaje con el viento madera o a un pasaje con el viento metal. Depende de lo romántico, melódico o heroico que sea. La llamada que tenemos en el primer movimiento, yo me imagino que es el destino llamando a la puerta del hombre. Y en parte el destino es el que hace titititón, titititón, y el hombre es titititorititón.